En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron en las últimas horas la captura de una persona a la cual portaba un arma de fuego de forma ilegal. Este caso se presentó mediante labores de patrullajes, solicitud de antecedentes y registros a personas en la Avenida Ruta del Sol, Verena La Pajuila, donde fue capturado en flagrancia el señor Jason David Cáceres Jaimes, de 22 años, a quien se le halló un arma de fuego calibre 7.65 milímetros y un proveedor con cartuchos para la misma, sin permiso para porte o tenencia. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno URI de San Alberto, donde deberá responder como presunto responsable por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego y o municiones. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.